Es una situación que está sucediendo en este momento violenta y de orden público, donde en Rotterdam, en el norte de Inglaterra, la policía está tratando de controlar una multitudinaria marcha anti-inmigración que rápidamente se convirtió en una batalla de campaña. Lo que vemos es a la policía sufriendo, tratando de controlar una multitud furiosa que está lanzando objetos contundentes contra la fuerza pública y la mayoría de las personas que participan están encapuchadas. Así que esta es la situación que se está viviendo en este momento. La policía está tratando de controlarla y como lo mencionabas horas antes, en esa misma población, un hotel donde se cree que están hospedados quienes están esperando la solución sobre si tienen garantizado o no el asilo político en este país, fue objetizado, fue motivo de esta protesta. Fueron lanzadas objetos contundentes que rompieron ventanas, puertas y la policía estaba tratando de controlarla, pero es una situación que está pasando en este momento como otras protestas en otras zonas de Inglaterra, como en Bolton, en Hall, en Southport y en Middlesbrough. Ha sido un fin de semana particularmente violento, como lo mencionabas, las protestas también ayer anti-inmigración en Liverpool y también en Bristol, y ha sido una semana particularmente difícil para la situación de orden público en este país que ha pedido medidas más contundentes de parte del primer ministro y de la policía después de ese ataque horrible en el que murieron tres niñas que asistían a un club de vacaciones de la temática de Taylor Swift y fueron asesinadas a cuchillo y otras personas y otros menores de edad resultaron heridas. Esto generó esa ola de violencia y la población lo que está pidiendo en este momento es que se tomen medidas urgentes que frenen lo que está sucediendo, porque quienes viven en el norte de Inglaterra están incluso con temor de salir a las calles por lo que puede estar sucediendo. Luisa, y justamente se pronunció el primer ministro Keir Starmer condenando estos hechos. ¿Qué podemos resaltar al respecto? Ha dicho que quienes estén participando en estos hechos de violencia, en estas manifestaciones que dijo que no tienen nada de protestas, sino situaciones que promueve la extrema derecha, usó la palabra matoneo, se arrepentirán de haber participado en esto. Es una situación bien difícil porque son multitudes furiosas que están respondiendo, dicen ellos, a lo que está pasando con la situación de los inmigrantes ilegales, cuya cifra se dispara casi cada día, pero también otros dicen que es el momento que están aprovechando quienes tienen necesidad de ser violentos, de sacar provecho de este tipo de situaciones. Así que el primer ministro ha dicho que está la policía y las autoridades, el sistema judicial funcionando rápidamente para arrestar y tomar medidas, procesar a quienes están participando. Ha dicho que ese tipo de violencia no se tolera en las calles del Reino Unido. No hay justificación para este tipo de actos que ha dicho son de la extrema derecha. Nadie en este país debe temer por su color de piel, o por su origen o por su religión.